Un saludo muy cordial para todos ustedes, hermanos y hermanas. Estamos en el sexto domingo de Pascua, ya al final de este itinerario maravilloso que la Iglesia nos ha regalado como un eco del acontecimiento pascual, del acontecimiento de la resurrección del Señor. En este domingo nos hemos encontrado con el Evangelio de Juan, que también lo hicimos el domingo pasado, pero ya este Evangelio en el capítulo 15 nos pone en una óptica nueva, la Pascua, el paso a la resurrección, el paso a la nueva vida, también el Señor nos dice que nos va a dejar un Consolador, que nos va a dar un Intercesor, que es su Espíritu Santo, ese Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y ese Espíritu Santo, dice el Evangelio de este domingo, nos va a llevar a la verdad, nos va a ayudar a descubrir y a decir lo que tenemos que decir, nos va a ayudar a que nuestro corazón esté en paz, nos va a dar el don de la paz. Son esos regalos, esos dones del Espíritu Santo, que espera de nosotros una acogida, una acogida en el corazón, para que ese Espíritu pueda actuar en nosotros, el Señor solo espera que nosotros le abramos las puertas de nuestro corazón. Un poco aquella frase hermosa de San Agustín ya en el siglo IV que decía, si Dios te creó sin ti, no te salvarás sin ti, Dios nos creó sin nuestro permiso, pero también paradójicamente necesita nuestra aceptación, nuestro permiso para salvarnos, para redimirnos, por eso el Espíritu Santo para entrar en nosotros, para que nosotros seamos su templo, pues necesita también que nosotros le abramos en el corazón, y por eso el Evangelio nos insiste en ese acoger la palabra, esa palabra, ese término Lobos, que lo utiliza también Juan al comienzo de su Evangelio, es esa palabra que crea, como en el Génesis, dice el texto, y Dios decía y se hacía, la palabra es creadora, no estamos hablando simplemente de unos ponemas, la palabra no está hablando del Lobos de Jesucristo, acoger la palabra es eso, acoger a Jesús, acoger al Espíritu Santo, que durante esta semana nosotros pensemos cuáles son los momentos en que nos disponemos, esos momentos en que nos disponemos nos ayudan a encontrarnos con el Señor, y solo en ese encuentro con el Señor, su palabra nos transforma, su palabra nos recrea, su palabra nos hace nuevos. Una feliz semana a todos.